Buenos días amigos, en esta ocasión estamos acá en casa de Delmi, estamos bajándole un poco de leña que fuimos a traerle. Aquí está Delmi. Hola, buenos días. Cristian. Chúbale, ¿cómo estamos ahí? Allá está Jorge ya en acción también. Delmi, si te leas leña, pues hay que traerle leña. Tuvimos que traerle leña a Delmi. Todos ayudamos ahí a jalarle la leña y ahorita ya la están bajando. Ya la trajimos y... No, pudimos grabar antes de la cargada, no sé si, vean, esperenlo que ya está todo ahí. Ya todos los conocen, ¿verdad? Sí. Y aquí, como estamos en la casa de Delmi, pues ahí estamos. Para que conozcan la casa de Delmi. Miren, ¿cuánto limón tiene? Miren, tiene palos de limón. Ahí está la mamá de Delmi también. Dale, Jorge, vos tenés fuerza. Él todos los días toma encaparina, dice. Él toma encaparina. ¿Y Delmi es quien va a poner a rajarle esa leña? Vamos a tener que llamar a Jomi. A Jomi se va a traer la de Delmi, dice, para bajar, para bajar, para rajar la leña. Yo también a Jomi voy a ir a traer. Está volviendo famoso. A Jomi se está volviendo famoso y viral en los teléfonos. En las redes sociales, dice. ¿Quieren buscarlo o lo buscan como Jomi? ¿Quieren buscarlo en Facebook o en Instagram? Aparece como Jomi. Nos hace el favor de cargarnos ahí para jalar de todo, dice. Ah, pues sí. Aunque sea tarde, pero llegamos. El pichirilo nos lleva. Claro, si me salió yo, nos ha llevado lejos. Sí. ¿A dónde no nos ha llevado? Nos ha llevado lejos, dice Cris. Las leñas no han salido mucho porque con eso de esa enfermedad que hay, más a lo que estamos bastante, las reglas. Solo salimos por ratos. Entonces ahorita lo que estamos haciendo casi todos, nos estamos una vez organizándonos para tener las cosas. Así como esta, José Manuel no tenía leña, pues hay que jalarle su leña. A Natalia también, mañana, primeramente yo le jalamos la de ella. Y así vamos a estar. Por ratito dijo por qué. Lo necesario, ¿verdad? Y lo que hay que tener es paciencia. A todas las personas que nos están viendo, ¿verdad? Les pedimos que tengan paciencia sobre esta enfermedad. No salir, no andar exponiéndose a un público ni nada, andar entre la gente, ¿verdad? Hay que estar más encerraditos. Sí, es cierto. Y si va a salir, no salir por necesidad. No por solo ir a pasear, ¿verdad? O algo, ¿no? Gracias a Dios, aquí en el campo, pues tenemos todo. Porque queremos limoncito, ahí está. Queremos hierbitas. Hierbas, ahí también. Chile. Todo lo encontramos. Y las tortillitas van solo a ir al motor y ya. Esta es la masa. También hay otros que tal vez la están pasando más difícil que uno, ¿verdad? Sí, es cierto. Chile a Dios también para que nos proteja de todo mal que haya. Así que luego se componga todo, ¿verdad? Sí, en el nombre de Dios, todo ya va a terminar. Estos palos ya se nos están quemando, pero como están algo verdes, no están así que se quemen luego. Sí. Pero ya ha rajado o se seca rapidito? Sí. ¿Es cerrado? Sí. Ya está empezando el juego, Jorge. Sí, ya comenzó el juego. Ya mira que Jorge ya se calzó, le vamos a dar un topoillo. Ah, sí, hay que chupar topoillo. Para hacer recetas con nuestro salud. Allá vamos al topoillo. Sí. ¿Qué sabor quiere usted? ¿Qué más le gusta a usted? De banano, tamarindo. De Jamaica con sabor a tamarindo, si vos. ¿Sabes qué le dije? De tamarindo y no pedía. Ah, sí, buena elección. ¿Qué le gusta a banano, quiere? Banano, quiere. ¿Qué le gusta a banano, pedía? ¿Y Jorge si quiere banano? A él sí le gusta. ¿Y usted qué quiere? ¿Qué le gusta a banano también? De lo que sea. De lo que sea. Bueno, le vamos a dar uno de tamarindo. Sí, de tamarindo mejor. Gracias. Van a bajar un trozo. Aquí miren, hay bastante sombra. Allá tiene sus gallinas, sus gallos. Ahí, ¿cómo se llama? También. ¿Tienen pollos también? Tienen su crianza de pollos. Sí. ¿Cómo se llama? No es puesta. No es puesta, por mi. No es puesta. ¿Ya? El otro ya no, porque... Es pasado. ¿Ah? El otro ya no, que lo vamos a bajar uno. Ya rayaste la nave, Jorge. Sí, ya rayé la nave. Ya. Ah, pero no le pasó nada. Ay, como la chistela. ¡Ese es, Jorge! Como que a mí me haya dado. le dolió el corazón a cristian dice no, eso no tenga pena el de ella es de tamarindo de tamarindo es tu tapoillo y está rico te gustó y el tuyo de que es de chocolate de limón y el tuyo nena y Daniel ellos ya se los comieron ellos ya se los chuparon ahí están los niños disfrutando su tapoillo delmi entonces ya le trajimos la leña y ahí estamos dice que al niño que no le preguntó fue a Jorge Jorge te gusta tu tapoillo está bien rico de que es de tamarindo ese es el banano ese era mío porque el de banano de tamarindo y la delmi todavía está rico dice no, ahí hay otro ahí está el chocolate si lo querés te quedó uno de chocolate delmi que se deshaga que jodido te toman la agüita dijo bueno pues acá como pueden ver estamos viendo unos pollos este es el el trabajo de delmi dijo que hace acá en su casa cuidar estos pollos les da comida les pone su agua está ahí al pendiente de ellos ese es mi pasatiempo ese es el pasatiempo de delmi miren ustedes que bendición bendición de Dios porque a la vez miren si se dan cuenta a veces eso no tiene demasiado terreno y no lo ocupa mientras que aquí ella está cerca de su casa y tiene los espacios pequeños y produce todos estos pollos si se dan cuenta verdad los botes de agua sus comederos todo eso aquí lo que tienen es que de allá ya pasan para acá ya van para el mercado entonces estos ya están comprados a la vez pues ¿cuántas semanas más o menos se va? 5 o 6 semanas va por producir si eso es lo que se está llevando y como no se le da la suficiente comida se retardan un poco más hasta 7 semanas y ahí están así es que si quieren algo ahí si quieren algo en su pollo para que le den más cojama y si quieren pollo pues le venden por maíz por menores solo que de 100 no pasa porque si no se le acaban todos y ahí cuando quieran envíenle un mensaje reservando dijo haciendo su reservación ahí está Demi comiendo su topoillo y ahí está disfrutando su topoillo y viendo ya los pollos dijo y como pueden ver ya se les acabó el agua se le echa más al bote al bebedero ah bueno pues así es que a ver cuáles de todos nos va a regalar Demi para el almuerzo pues ya de esos llevemos cualquiera ahí mira vos escoges el que te guste Demi como lo venden dijo por peso o como depende de lo que pese el pollo por peso por libre el pollo así el pie cuánto está a 8.50 a 8.50 miren Jorge agarró uno ahí esa es una poita esa es polla dice porque no tiene cresta porque no tiene cresta ahí hay pollos machos también pues pollo rey no Jorge ahora tú un macho de esos grandes hombre dame ese aquí de una vez lo vamos a tener aparte lo voy a apartar de una vez de él mi pará que es mal ese si está galán ve ese está grande como dijo el anuncio llegó el galán este como cuánto pesará Demi ese bien pesa unas 9 libras o si no más porque está grande como 9 10 libras o sea que si ese pesa 10 libras vale 85 algo así bueno pues entonces hoy nos tocó quejaran leña venimos a dejarla y ahorita pues le vamos a comprar dos pollos y vamos a ver qué hacemos verdad entonces siempre gracias a todos los que nos están viendo en condiciones donde quiera que estén y tengan paciencia con esa enfermedad que está y en gran momento vamos a salir adelante que Dios los bendiga